Hola, mi nombre es Vanessa Cardona y vengo a representar a Costa Rica en la categoría Miss en el certamen Reina Intercontinental. Definitivamente me siento sumamente feliz de estar en este prestigioso hotel. No solamente porque es elegante, nos ofrece confort y comodidad, sino también que tiene una ubicación estratégica que nos permite conocer más de esta hermosa ciudad como es Panamá. Definitivamente si quiere conocer más de lo que ofrece este maravilloso hotel, solamente tiene que ingresar a su página de Facebook. Wísquelo como Hilton Garden in Panamá para que siempre estén enterados de todo. Les mando un fuerte abrazo y espero que disfruten de este increíble certamen así como lo han hecho. Hasta luego.